Cuestionado por su poca presencia en las negociaciones con los sectores que protestaron durante los últimos días, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, negó tener una fuerte diferencia con el presidente Alvarado la semana anterior con respecto a la salida de Edgar Mora del Ministerio de Educación Pública. Pisa indicó que son más las coincidencias entre ellos que las diferencias, y su tarea es ayudar a sacar adelante al gobierno. No he tenido ninguna diferencia, cero. Obviamente, como en un gobierno, hay puntos de vista, pero las coincidencias son tantísimas que las diferencias dejan de tener peso. El presidente, por su parte, dijo que Rodolfo Pisa sí estuvo presente en los procesos de diálogo. Don Rodolfo Ernesto me ha apoyado en este proceso donde yo lo he necesitado, y ese trabajo se ha visto, tal vez no en las cámaras de televisión, como algunos lo piden, pero sí en los resultados. Mucho de que lleváramos adelante estos procesos de diálogo, mucho de lo que ha sido la acción de gobierno, y mucho del resultado de que ahora podamos decir que las avenidas y las calles están abiertas, la producción se está moviendo y se restablece la tranquilidad. Por otro lado, el mandatario dijo que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, cuenta con su total confianza para seguir en el gobierno, pese a que algunos sectores pidieron su salida.